Paso sin más ya a dejar que sea el padre Elías Rollón, jesuita con larga experiencia en la vida de la compañía de Jesús, con responsabilidades importantes en la propia compañía de Jesús, pero que hoy está aquí con nosotros porque es padre sinodal. Hemos compartido en octubre pasado la experiencia del sínodo, de los círculos, de los diálogos y también él colabora en la diócesis hermana de Madrid en todo lo que se refiere a la vida de especial consagración. Y yo le he pedido que nos hiciera esta ambientación en la mañana, esta reflexión sobre actitudes que tienen que ver con el discernimiento, la escucha, el camino compartido de comunión misionera, el camino sinodal que estamos llamados a vivir. Querido padre Elías, te agradezco mucho que te hayas querido desplazar en estos días, luego con estar un mes fuera en octubre, luego hay que reajustar siempre mucho las agendas y las responsabilidades, pero muy bienvenido además a un jesuita que me sirve también para expresar el agradecimiento a la presencia de la compañía de Jesús en nuestra diócesis. En la ciudad, en lo que significa Ruiz Hernández, el Colegio San José, el Colegio Cristo Rey y la Casa de Villagarcía, a la que esperamos poder volver. Ya lo digo en alto para que me escuchen los jesuitas que están aquí. La Casa de Villagarcía a la que esperamos querer volver en los diversos encuentros diocesanos y también los encuentros regionales. Esperemos que esto pueda ser pronto, yo creo. Sin más, Elías, te dejo la palabra para que... Bien, pues muchas gracias, don Luis, por esta invitación a compartir con vosotros esta jornada sobre un tema que me parece que es importantísimo en este momento de la Iglesia. Siempre lo ha sido. El discernimiento tiene sus raíces en la Sagrada Escritura y en toda la tradición patrística de la Iglesia. Pero en este momento de la sinodalidad ha adquirido un papel muy fundamental en esta versión. Bueno, tenéis un esquema para poder seguir mejor la charla. Como introducción, la sinodalidad implica la participación de todos los bautizados en la misión de la Iglesia. Comunión, participación, misión. El instrumento laboris para esta segunda sesión de la Asamblea del Sínodo de los Obispos del próximo octubre se remite a la sinodalidad como el caminar de los cristianos con Cristo hacia el Reino, junto con toda la humanidad. Orientada a la misión, la sinodalidad comporta reunirse en asamblea en los diversos niveles de la vida eclesial. La escucha recíproca, el diálogo, el discernimiento comunitario, la creación del consenso como expresión del hacerse presente el Cristo vivo en el espíritu y en el asumir una corresponsabilidad diferenciada. Me parece que en este párrafo y en otro de semejante contenido se concentra todos los elementos que constituyen la sinodalidad como estilo peculiar que debe caracterizar la vida en la misión de la Iglesia como la definió la Comisión Teológica Internacional. Un horizonte al que caminar con paciencia, con comprensión de los menos entusiastas e incluso de los escépticos, pero también con la responsabilidad y la ilusión de que ello ayudará. Para el fin de la Iglesia, evangelizar, la misión, anunciar a Jesucristo. Sin olvidar que la sinodalidad, como comenta también el instrumentum laboris, se concibe como un camino de conversión y de reforma, orientado hacia la misión y la participación de todos los bautizados. Se habla, por tanto, de participación, de corresponsabilidad diferenciada, de escucha, de discernimiento, de crear consensos, etc. Y, por tanto, de consultas, de toma de decisiones, de dar cuenta. Así se recoge también en el instrumentum laboris. Es difícil de imaginar una manera más eficaz de promover una Iglesia sinodal que la participación de todos en los procesos de toma de decisiones. Y, previamente, a la toma de decisiones, el discernimiento. Se presenta en el instrumentum laboris y su justificación y su fundamento en la doctrina del Vaticano II. El pueblo de Dios, se dice, en cuanto partícipe de la función profética de Cristo, procura discernir en los acontecimientos los signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios. Esta tarea eclesial del discernimiento se arraiga en el sensu fidei, animado por el Espíritu Santo, que puede describirse como ese olfato o capacidad instintiva del pueblo de Dios bajo la guía de los pastores, para encontrar, y ahora son palabras del Papa Francisco, nuevos caminos que el Señor abre a su Iglesia. También, el instrumentum laboris insiste en la necesidad de una organización en las Iglesias locales, precisamente para crear y alimentar una cultura del discernimiento, especialmente, dice, para los que ocupan puestos de responsabilidad. Entiendo que esta jornada, de un modo o de otro, tiene ese objetivo. Y se me ha pedido una sugerencia para introducir un tiempo de oración, de reflexión, y luego de compartir, sobre las actitudes espirituales necesarias para un discernimiento en común, que puede o debe preceder a la toma de decisiones, los procesos de consultas, en los diversos ámbitos eclesiales. En el instrumentum laboris, en su segunda parte, que se llama itinerarios, caminos, se describen también las condiciones para poder llevar a término un discernimiento espiritual en común. En concreto, se dice, el discernimiento compromete a quienes participan en él, a nivel personal, o todos juntos a nivel comunitario, pidiéndoles que cultiven las disposiciones de libertad interior, de apertura a la novedad y de abandono confiado a la voluntad de Dios, que se escuchen unos a otros para oír lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Mi intervención va a desarrollar estos puntos, aunque no lo diga con este orden, evidentemente trataré de desentrañar los más importantes. Quizás haya que iniciar con un presupuesto obvio, que implica el ambiente de fe, que siempre debe suyacer y sostener todo discernimiento. Un ambiente de fe. Tenemos que partir de esta realidad. El discernimiento es posible si existe una experiencia fuerte de fe, no sólo personal, sino comunitaria. Es preciso, es un proceso de escucha al Espíritu y de confianza en Dios que guía a todos los miembros del pueblo de Dios, individual y en comunidad, que tiene una voluntad, un proyecto concreto para estas comunidades y que lo manifiesta por su palabra a través de la Iglesia, de los signos de los tiempos, de situaciones y circunstancias concretas. Y de un modo particular en el discernimiento comunitario, a través de los hermanos que discernen juntos. Es Dios el que interpelan a la comunidad sobre su identidad y su misión. Si no se cree en esto, no es posible discernir en el espíritu. Podemos hablar, incluso usar la palabra discernimiento, pero se trata más bien de un mero diálogo, una deliberación, un compartir opiniones y pareceres, como hacen los consejos de administración de las empresas cuando tienen momento de tomar decisiones. Pero no será un discernimiento en el espíritu. Pero además, tenemos que hacernos conscientes de que el espíritu actúa en el mundo y en la Iglesia siempre a través de mediaciones históricas y mediaciones humanas. En este caso del discernimiento, esas mediaciones son todos los que participan en el discernimiento. Pero todas las mediaciones humanas son imperfectas, tienen deficiencias, que pueden impedir la mediación. Es decir, entorpecer el ser transmisores de esa palabra de Dios que se busca y se desea. De aquí la necesidad de reflexionar y orar para ser conscientes, en primer lugar, de ellas. Ya que en el discernimiento nos disponemos a escuchar qué quiere Dios, qué dice Dios a esta Iglesia, a este consejo, en esta situación concreta, cuál es su voluntad para esta decisión que deseamos tomar. Hay, pues, una responsabilidad en dejarse hacer, con la gracia de Dios, instrumentos dóciles, mediaciones que no entorpecen, sino que son mediaciones fieles de lo que Dios quiere comunicarnos. Segundo, cómo describir el discernimiento espiritual. ¿Qué es discernir en el espíritu? Las instituciones, como los individuos, recurrimos a todos los medios posibles para asegurar una buena elección o acertar la toma de decisiones. Se consultan asesores, peritos, se acumula información, pero las orientaciones, según unos criterios elaborados desde los análisis sociológicos o en base a unas experiencias de buenas prácticas propias o ajenas, no bastan para orientar la toma de decisiones de las personas, de las comunidades, de los grupos, de las mismas instituciones eclesiales. Las opciones cristianas, más aún, las decisiones que implican la vida y la misión en la Iglesia, deberían siempre estar iluminadas y guiadas por la luz del espíritu y conformadas con los valores evangélicos. Por eso, se hace imprescindible la práctica no de un simple discernimiento, sino de un discernimiento según el espíritu. Pero este discernimiento conlleva una serie de exigencias específicas para los que participan en este proceso. Sin duda, que el discernimiento espiritual necesita el análisis de los datos de la realidad, incluso de las ciencias sociales, analizados y percibidos lo mejor posible. No los ignora ni los elimina, pero va más allá de este análisis. Se trata de la búsqueda de la voluntad de Dios y se ha de hacer desde el espíritu del resucitado que nos guía a la verdad completa. El grupo, la comunidad, se abre al espíritu cuando desea vivir en la dinámica de la purificación del corazón con la actitud de salir de nuestro propio amor, querer e interés y se abre a la escucha de los demás como posibilidad de ser complementados por ellos. Se hace así posible que los fuertes se hagan débiles escuchadores y que los débiles sean escuchados. Metodología y actitud. Hay que distinguir entre métodos y formas concretas de hacer discernimiento y el discernimiento propiamente dicho que se remite a una actitud y a una práctica espiritual. En la Iglesia existe, ya hace mucho tiempo, una variedad de enfoques para el discernimiento y de metodologías consolidadas. Con vistas al bien común, es importante que entable un diálogo cordial, sin dispersar las especificidades de cada uno de los que difierne y sin un atrincheramiento identitario. La fecundidad de la conversación en el espíritu usado en la primera fase del sínodo nos invita a considerar esta forma peculiar de discernimiento eclesial como particularmente adecuada para el ejercicio de la sinodalidad. Son palabras del instrumento laboris. Debemos tener presente, por tanto, que el discernimiento comunitario no es una técnica organizativa ni un método puntualmente elaborado, sino una práctica que cualifica la vida y la misión de la Iglesia vivida en Cristo y en el Espíritu Santo. Por consiguiente, el discernimiento espiritual supone, antes que nada, un modo de vivir en la Iglesia. Un modo de vivir en la Iglesia. Una actitud. Es un modo de situarse ante la historia. Significa vivir teniendo en cuenta que Dios está presente en esta historia, que Dios dirige esta historia. Es creer que la vida personal y la vida comunitaria es un proyecto del Señor que tenemos que ir realizando. supone el convencimiento de que hay una voluntad de Dios, una predilección, un amor, un don de Dios para nuestras comunidades. Dios habla a su Iglesia, a una comunidad, a una congregación religiosa, etc. No es un proyecto nuestro, es suyo. Se nos pide que busquemos ese querer de Dios sobre nosotros y buscamos con la confianza de que encontraremos porque Dios sale a nuestro encuentro. Su voluntad es un don, un regalo, en definitiva, el mismo que se quiere dar, buscar y hallar y una vez encontrada su voluntad, ponerla en práctica, tomar decisiones. El presupuesto es, por tanto, un acto de fe y una confianza en que Dios desea comunicarse, quiere hablarnos, quiere transmitirnos su voluntad y la podemos conocer. El instrumento laboris constata, la Sagrada Escritura constituye un testimonio por excelencia de la comunicación de Dios con la humanidad. Atestigua que Dios ha hablado a su pueblo y sigue haciéndolo y presenta distintos canales a través de los cuales se produce esta comunicación. Dios habla a través de la meditación personal, habla a la comunidad en la liturgia, a través de la iglesia que es madre y maestra, a través de su tradición viva y sus prácticas e incluso de la devoción popular. Dios sigue hablando a través de los acontecimientos y habla en la conciencia personal de cada uno. Dios es comunicación por eso el gran imperativo a Israel escucha a Israel escucha y el peor reproche profético es el embotamiento de su corazón y la no escucha de la palabra de Dios. Esto puede suceder a nosotros en lo que podemos llamar el síndrome de Emaús. Oímos pero no escuchamos. Oímos pero no nos comunicamos. Estamos puntualmente informados pero no nos enteramos de lo que esa información significa. Tenemos todos los datos pero no sacamos las verdaderas conclusiones. Los interpretamos desde nuestra situación, desde nuestro estado de ánimo personal, grupal o comunitario. El combate interior. Esta referencia a los discípulos de Emaús nos muestra que no es fácil interpretar los signos y el lenguaje de Dios precisamente porque son problemáticas las mediaciones y las concreciones son frecuentemente ambiguas y discutibles. Pero de modo muy particular es difícil porque son imprevisibles los costos que conlleva la acogida de la voluntad de Dios y es desconcertante la lógica del Evangelio que implica su realización. Dicho muy brevemente porque tenemos miedo a cambiar porque tenemos miedo a convertirnos. tomar la opción que Dios quiere tropieza con resistencias dificultades y engaños y estos engaños muy sutiles a veces. También Jesús inmediatamente después del bautismo fue probado por Satanás precisamente para abusar de su poder mesiánico desviándolo del fin para el cual el Padre se lo había concedido. Se confronta el proyecto salvador del Padre con el proyecto mundano del enemigo. En otra ocasión el mismo Jesús llamará Satanás a Pedro cuando quiere desviarle del plan que el Padre le había encomendado que conduce a la gloria por la pasión. El modo humano de Pedro excluye la pasión y sólo acepta el triunfo. Estas experiencias de prueba y tentación se repiten en la vida del cristiano pero también y no debemos olvidarlo en el acontecer y en el quehacer de las comunidades los grupos las instituciones eclesiales. Cuando nos disponemos a discernir en común es necesario tener muy en cuenta la existencia de los engaños y las tentaciones del mal espíritu. practicar nuestra libertad interior es difícil no sólo porque tropieza con obstáculos externos sino porque hay en nosotros obstáculos muy sutiles aún. la lógica antievangélica internada en nuestro corazón se manifiesta de múltiples maneras en afán de riqueza prestigio protagonismo deseo de poder cuidado de la propia imagen y todo esto está más dentro de nuestro corazón de lo que a veces podemos pensar. no podemos ser ingenuos pero además la fuerza de ese mal espíritu radica en su habilidad y sutileza en su capacidad de engañar eso es lo que le hace verdaderamente fuerte y temible en un discernimiento sin mala voluntad nunca reconoceremos casi casi ni siquiera nuestra propia conciencia que buscamos el poder el prestigio o nuestros intereses personales lo de mi grupo cuando estamos defendiendo una alternativa concreta la enmascaramos con mil razones la mundanidad espiritual que habla tanto el Papa Francisco esto es la mundanidad espiritual hay pues que tomar en serio el combate espiritual el evangelio nos advierte que el espíritu es fuerte pero la carne es débil y por ello sugiere la necesidad de mantenerse despiertos y pedir no ceder a la tentación la vigilancia que nos recomienda Jesús pertenece a la esencia de la actitud del discernimiento la docilidad al espíritu en el discernimiento es necesario dejar un amplio espacio a la actuación del espíritu la decisión no es el fruto de un esfuerzo voluntarista la decisión se descubre no se fabrica y el espíritu nos la va mostrando el proceso del discernimiento como hemos tenido ocasión de sugerir antes tiene en cuenta todas nuestras cualidades y considera los datos y los diversos análisis de la realidad pero no le corresponde la última palabra sino dar una base de concreción y ayuda al camino espiritual que se sigue el espíritu es el que hace luz en la voluntad para elegir una opción concreta esto significa que todos los que participan en la búsqueda existe unas actitudes espirituales que garantizan y hacen fructífero este proceso de decisión la docilidad al espíritu es lo opuesto a las actitudes iluminadas la autosuficiencia que debilita la búsqueda en común con la pretensión de buscar y encontrar en solitario la voluntad de Dios se viven como no necesitados de buscar ni de aprender no escuchan a Dios aunque crean que si lo buscan tampoco escuchan a los demás porque ya saben todo antes de iniciar el proceso de discernimiento tienen claro que es lo que hay que decidir lo que debemos hacer la opción que se debe tomar es aquí donde puede existir uno de los mayores engaños del mal espíritu apertura a la sorpresa del espíritu frente al atado y bien atado dejarse sorprender por el espíritu que viene no sabemos de dónde y ni a dónde nos puede llevar todo lo hace nuevo mis caminos no son vuestros caminos el discernimiento en común conlleva esa apertura a la sorpresa del espíritu que nos puede llegar en la escucha de los que participan en el discernimiento aquí está precisamente el problema abrirse a una palabra de Dios que tiene rostro humano nombres apellidos historia defectos por eso es tan necesario vivir el proceso de discernimiento en un ambiente de fe ante todo digamos la indiferencia la libertad del espíritu que es un don del espíritu se le nace o pide que Dios me ponga en indiferencia un don que tenemos que suplicar no solamente para cada uno en particular sino para la comunidad o el grupo que dicierne porque todo él debe situarse en indiferencia un grupo en discernimiento no es nunca el resultado de la suma de los individuos que lo integra tiene un plus que le añade el estar atravesado por el espíritu la indiferencia no consiste en el equilibrio del fiel de la balanza no se renuncia a los pareceres o razones que tengo a favor o en contra de una de las alternativas propuestas para la elección el único afecto que debe extinguirse es el apego desordenado que obstaculiza la libertad para la elección cada miembro del grupo y el grupo como tal están en indiferencia si se sienten revestidos de la libertad que lleva al convencimiento de que Dios y su voluntad es lo primero que todas las demás cosas incluso las que se están eligiendo no son sino medios para llegar a él el seguimiento y la identificación con Cristo en el discernimiento tenemos necesidad de que el espíritu nos haga revelación de la persona de Jesús porque sólo contemplándola el Padre revelará su voluntad sobre nosotros sólo en la contemplación de Jesús será posible elegir según la voluntad de Dios nuestro discernimiento será siempre un discernir desde Jesús lo que quiere decir desde el deseo y la vivencia del seguimiento y de la identificación con aquel que hizo de su existencia un cumplimiento de la voluntad del Padre se trata de un vivir con él y como él estar profundamente aceptados apegados a sus valores a sus actitudes a su preferencia a su evangelio a nivel humano podríamos hacer esta comparación toda elección cualquier toma de decisiones está condicionada por la escala de valores que habita en el interior de la persona que elige toda opción aunque parezca espontánea se hace desde un cuadro de referencia afectivo que no se elige ni se construye en cada ocasión sino que está ya presente y es fruto de modo concreto de vivir y de actuar también de las influencias del ambiente de exodio cultural es como un presupuesto previo que está ahí en el fondo de la persona y que actúa sin que apenas lo ha pintado pero puede estar o no estar evangelizado puede estar o no estar en sintonía afectado apegado a la persona y a los valores de Jesús el espíritu de comunión un solo corazón y una sola alma posiblemente una de las actitudes más decisivas para un verdadero discernimiento es la actitud de vivir todo el proceso con un deseo fuerte de comunión el peligro no está en tener y manifestar pareceres diversos acerca de las cuestiones o de los asuntos que se va a decidir y se va a tomar decisiones esos pareceres diversos deberían transformarse en riqueza y en complementariedad es el espíritu el que crea la comunión y nos hace sentirnos miembros vivos y activos de un mismo cuerpo si nos dejamos llevar de su fuerza unitiva la divergencia será reconducida y provechosa si por el contrario nos empeñamos en proponer nuestros pareceres confrontados con los de los demás entonces será imposible la convergencia y crearemos ruptura de comunión pero discernimos desde nuestras situaciones personales no podemos olvidar que cada uno va al proceso de discernimiento con la carga de su propia situación e investido por sus actitudes personales sería ingenuo pensar que ellas no van a influir en los pareceres que se formulan en las decisiones que se tomen tampoco se puede pretender que no esté afectado por ninguna situación o circunstancia pero sí se puede se les puede exigir que sea consciente de ellas y de cómo pueden quitarle la libertad interior las situaciones pueden tener aspectos humanos psicológicos religiosos espirituales comunitarios referidos al grupo y a la institución en la que se pertenece actitudes de mayor o menor compromiso de sintonía o desacuerdo con los planes y orientaciones de las instituciones etcétera etcétera mi circunstancia me acompaña y me influye se hace pues necesario un examen con profunda sinceridad delante de Dios es algo previo a todo discernimiento en común diríamos que es casi una exigencia implícita de todos los que diciernen por lo demás habrá que purificar lógicamente cualquier situación de bloqueo que pudiera existir en las relaciones interpersonales entre algunos de los que participan en el discernimiento que llevaría a la incomunicabilidad entre algunos miembros del grupo es también condición para un discernimiento en común un sentido fuerte de pertenencia al grupo que discierne y al cuerpo más amplio al que este grupo se integra la diócesis la congregación religiosa etc pertenencia afectiva y efectiva no simplemente jurídica se trata de la experiencia de comunión en el espíritu que es la que nos hace sentirnos miembros vivos activos y responsables de ese cuerpo la comunión funda el sentido de pertenencia que nos hace corresponsables y sentirnos dentro del cuerpo y no en sus márgenes nos hace gozar y sufrir con él provoca que me interesen y me importen sus situaciones que me importe su presente y su futuro y si tengo posiciones críticas las expreso desde dentro buscando buscando sólo el bien del cuerpo y no otros intereses el difícil arte de la escucha la experiencia de la asamblea del sínodo del octubre pasado ha puesto de manifiesto la necesidad de la escucha la sinodalidad lleva en su entraña la práctica del difícil arte de la escucha designa dice el instrumentum laboris un estilo peculiar de ser iglesia que parte de la escucha como primera acción de la iglesia la fe nace y vive de la escucha escucha de la palabra de Dios escucha del Espíritu Santo escucha los unos de los otros escucha de la tradición viva de la iglesia de su magisterio y concluye el instrumentum laboris solo es posible proclamar lo que se ha escuchado el discernimiento debe realizarse siempre con la conciencia y la voluntad de estar reunidos en el nombre del Señor Jesús escuchando la voz del Espíritu Santo por tanto el punto de partida y el criterio de referencia de todo discernimiento eclesial es la escucha de la palabra de Dios buscamos lo que Dios quiere escuchamos lo que Dios habla desde la escucha de la experiencia espiritual de todos los demás no es suficiente la exposición y en consecuencia la escucha de razones o conclusiones lógicas de razonamiento según las premisas humanas hay que escuchar la experiencia espiritual de cada uno ante la consideración de esas razones y del asunto concreto sobre que estamos discerniendo expresar que me está diciendo Dios que emociones se están causando en mi espíritu actitudes para la escucha en el discernimiento nos disponemos vamos a escuchar a Dios a escuchar lo que Dios quiere a través de la escucha onda de lo que cada uno manifiesta pero esto no es tan fácil como puede parecer significa dar cabida en nosotros a los demás a sus puntos de vista a sus convicciones es una actitud de respeto a la persona de los demás porque la verdadera escucha exige estar en disposición de cambiar de opinión cuando escuche las opiniones de los demás en realidad aceptar que los demás nos cuestionen aceptar que el Señor nos hable a través de este de aquel o de aquella esta disponibilidad desenmascara si de verdad buscamos lo que Dios quiere o sin manifestarlo nos buscamos a nosotros mismos o queremos que prevalezcan nuestras propuestas sobre las de los demás la actitud de no aceptar previamente la posibilidad de cambiar mi opinión en el fondo está significando que de hecho no voy a escuchar está manifestando que no busco lo que Dios quiere porque ya me siento poseer la verdad y conocer lo que se debe elegir hay formas de escucha que no son auténticas disposiciones para la búsqueda en común propongo algunas muy simples hay una escucha blindada ya te conozco bien y pongo mis barreras oye una intervención e interiormente pienso ya sabía lo que iba a decir ya sé de dónde viene las palabras que está diciendo que hay detrás de todo eso escucha brindada hay una escucha dialéctica escucho tus argumentos para rebatirlos no he acabado de hablar y ya se me han ocurrido 30 respuestas la escucha del maestro al discípulo es tan joven no tiene experiencia no ha estudiado casi nada no sabe nada de derecho canónico cuando el discernimiento todos somos discípulos en la escucha del espíritu hay una escucha en la que nos oímos nosotros en el otro y seleccionamos aquello que confirma mi postura no porque lo he escuchado sino para confirmarme la auténtica escucha en cambio implica disposición a recibir paciencia para admitir el ritmo del otro capacidad de encaje de lo inesperado y lo sorprendente y una finura de espíritu para valorar un contenido torpemente formulado escuchamos a los brillantes fantástico fantástico un pobre que no tiene tanta facilidad de hablar pero que vive en el espíritu que busca Dios finura espiritual para valorar un contenido torpemente formulado la escucha auténtica pues es una escucha vulnerable estoy dispuesto a que lo que escuche cambie mis prejuicios mis precomprensiones una actitud que reconozca a todos y en todos la capacidad de conocer la verdad de ser mediaciones que nos transmiten la voluntad de Dios y cuando digo todos entendemos todos los que participan y no hacemos una clasificación previa de los componentes que valoramos según las capacidades intelectuales la experiencia la preparación o el grado de simpatía o de antipatía que tiene con mis modos de entender las cuestiones o si es o no es de mi grupo a este propósito el instrumentum laboris afirma un proceso de discernimiento articula concretamente comunión misión participación en otras palabras es una forma de caminar juntos por eso es fundamental promover una amplia participación en los procesos de discernimiento cuidando especialmente las implicaciones de quienes se encuentran en los márgenes de la comunidad cristiana y de la sociedad conclusión podríamos concluir una síntesis inspirada en una de las páginas más originales de los ejercicios espirituales de San Ignacio que sirven precisamente para preparar una buena elección que se conoce como la meditación de las dos banderas dos lugares nuestros proyectos se pueden discutir en Babilonia y se pueden dialogar en Jerusalén en Babilonia siempre hablamos desde fuera porque es el lugar al que no pertenecemos es el lugar del exilio de la cautividad donde no hay comunión no somos iguales mayores y jóvenes conservadores y progresistas los del norte y los del sur modernos y posmodernos constituyen siempre dos nosotros en Babilonia las diferencias son excluyentes la discusión es divergente en Jerusalén estamos en casa nos congrega el señor que nos ha convocado y nos dio la ciudad la conversación es convergente se dialoga se respeta y acoge la diversidad solo hay un nosotros un solo corazón y una sola alma dos estilos hay dos actitudes de fondo que se transforman en dos estilos hablar desde la cátedra defendiendo posturas prepotente defendiendo la propia verdad sin la más mínima duda investidos de la verdad o el estilo de Jesús en la fila de los pecadores para ser bautizado por el bautista sencillo humilde que propone que escucha que se compadece y por eso y por eso la gente comenta admirada jamás hombre alguno habló como este hombre un grupo en el que todos hablan desde la cátedra difícilmente logrará la paz y será totalmente estéril dos actitudes la actitud de la oración humilde y confiada para no ser engañados necesitamos una luz que viene de lo alto una luz que no viene de nosotros para conocer los engaños luminosos las falsas luces necesitamos pedir la gracia para defendernos de ellos para saber desenmascararlos en nosotros y en el grupo la actitud de que se cree lúcido convencido de que nuestra postura y solución es la verdadera la única la eficaz que no ve que no vamos a ser engañados ni siquiera se sitúa en la posibilidad de serlo y finalmente dos referencias imprescindibles al señor Jesús todo en todo discernimiento no puede faltar la referencia explícita a Jesús el señor a la pasión única por Cristo y su causa al proceso apasionado de identificarnos con Cristo todo ello es esencial para nuestra misión y conlleva el vaciamiento de mis a priori sin lo cual no es posible discernir segunda referencia el mundo la segunda referencia será una mirada excéntrica al mundo al mundo que Dios ama una mirada que nos saque fuera de nosotros mismos y nos lleve a evangelizar un talante contemplativo que se concreta en una mirada que es capaz de atravesar las apariencias y que huye de la superficialidad de las primeras impresiones y de los juicios precipitados si el mundo no nos afecta así si no dejamos que los pobres y los de los márgenes entren en nuestras vidas y las conviertan no es posible discernir lo que Dios quiere de nosotros en este momento de la historia muchas gracias muchas gracias cariño alias